Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. No me quería quedar atrás con la receta que está por todas partes y que son las galletitas mágicas, las galletas keto mágicas. Aquí está la receta y manos a la hora porque prometen estar bien sabrosas. Lo primero que vamos a necesitar son cuatro yemas de huevos y vamos a colocar las cuatro yemas de huevo. Son también amigos mantequilla y son esta es mantequilla a temperatura ambiente y son 14 gramos de mantequilla o también es una cucharada de mantequilla. Vamos a poner también aquí, vamos a poner 50 gramos de aceite de coco derretido, que 50 gramos de aceite de coco serían más o menos un tercio de taza. Vamos a incorporar esto bien, 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 bien. Bien, ya que tengamos esto, vamos a poner el endulcorante o endulzante. Este que estoy usando es el editritol, está pulverizado. Si ustedes no tienen editritol pulverizado, pues entonces agarren su editritol o cualquier endulzante que ustedes quieran y pónganlo en la licuadora a que les quede bien finito, súper, súper, súper finito. Entonces, de esto son 50 gramos. Amigos, ya que se disolvió bien, bien el endulzante, vamos a agregar ahora 100 gramos de coco laminado. Dicen que entre más grande el coco, las ralladuras del coco, pues es mejor. Vamos a agregarle el coco. Vamos a agregar también 45 gramos de nueces. Pueden ser de las nueces que ustedes quieran. Yo estoy utilizando las nueces pecanas y estoy utilizando las nueces de castilla. Vamos a ponerlo también ahí y vamos a utilizar 100 gramos de chocolate. Las chispitas de chocolate yo estoy utilizando las de la marca Lili's que están endulzadas con stevia, pero pues ustedes pueden utilizar cualquier tipo de chocolate que ustedes usen bajo en carbohidratos. Vamos a agregarlas ahí y vamos a mezclar todo muy bien. Les voy a poner en la cajita de información, amigos, las marcas de los ingredientes que estoy yo utilizando. Y ahora, ya que tenemos la mezcla así, así de facilito, lo vamos a llevar al refri por una hora aproximadamente. Amigos, ya salió. Lo tuve por una hora y media en el refri y ya probé esto. Está delicioso. Lo que vamos a hacer es agarrar bolitas y las vamos a poner en una charola para luego llevarlos a el cocedor a 350 grados Fahrenheit. Acaban de salir las galletitas, vamos a ponerlas en una rejilla para que se enfríen y ahorita que venga mi esposo para que las pruebe, pero prometen estar muy sabrosas. Es el que va a probar las galletitas. Enséñanos una a la cámara. Huelen bien. ¿Cómo están? Se llaman galletitas mágicas. Te hice ojo. Deliciosos. Amigos, que tengan buen día. Bye.